¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiesta si perreamos separado? Oh, probé a limpiarme la mente, bloquearte las redes, viciarme a la play por salir de la bebé No pierdes ciudad, otra vibra, otra gente, pero igual es por su amor Cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando y nalando, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti ¿Qué deberías hacer para que vuelvas a mí? Son las cinco de la mañana, sigo pensando en ti Borracho de alcohol, curando el dolor, buscándote en otro y no hay otro mejor Me imagino tu cara besando otra boca Y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos negarlo, el deseo nos provoca Aunque voy impregnado tu perfume en mi ropa Sin ninguna boca, me sabe a tu boca, y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas Pero igual lo paso mal cuando sale el sol Y yo sigo aquí, llorando y nalando, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti Ya salió el sol, y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti